Vamos a cambiar de tema para hablar de un diálogo abierto y sincero que es lo que se destacó de la reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa del Perú y Chile donde también se resaltó el compromiso de reactivar ejercicios combinados en zona de frontera. En la reunión del Mecanismo 2 más 2 que se realizó en nuestra ciudad capital los gobiernos del Perú y Chile se comprometieron a impulsar las relaciones bilaterales. El canciller Ricardo Luna dio a conocer este compromiso tras suscribir la declaración conjunta con su par de Chile, Heraldo Muñoz y los ministros de Defensa, Jorge Nieto y José Antonio Gómez. Los gobiernos del Perú y Chile se encuentran comprometidos en dar un renovado impulso a la relación bilateral. Eso de por sí es de enorme importancia histórica, vecinal y fraternidad. Pero al mismo tiempo marca un hito en un contexto complicado. Nosotros estamos, como se ha dicho ya muchas veces, sobre todo a partir del año pasado, en un mundo convulso, complicado. El ministro Luna señaló que el 2 más 2 marca un hito con proyección internacional. Heraldo Muñoz indicó que ambos países tienen mucho por coordinar y cooperar. Tenemos un contexto internacional desafiante donde Perú y Chile comparten valores democráticos de promoción y defensa de los derechos humanos, de promoción de la apertura, de la integración del libre comercio frente a presiones proteccionistas o a presiones que dan en contra del Estado de Derecho. En la reunión se adoptaron significativos compromisos de cooperación en el área de desastres, operaciones de mantenimiento de la paz, medidas de fomento de la confianza, cooperación en el desminado humanitario en la frontera y en la participación de la mujer en las Fuerzas Armadas, entre otros puntos. Resaltar el compromiso de reactivar los ejercicios combinados para enfrentar terremotos y tsunamis en la zona de frontera. Esto favorecerá las labores de prevención y la gestión de desastres, así como la reducción de posibles daños a sus poblaciones por catástrofes producidas por el cambio climático. Los acuerdos alcanzados serán elevados para su aprobación en el primer gabinete binacional Perú-Chile, que presidirán los mandatarios de ambos países, Pedro Pablo Kuczynski y Michel Bachelet. Este encuentro se realizará el próximo 7 de julio en el Cusco. Gracias. 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 Gracias.